Si lo ven, causa tristeza y pena Parece un alma buena, pero solo Dios Si lo ven, sin luz y sin consuelo Cuenta que tuvo un cielo, pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Un pecado que no tuvo solución ¿Por qué? ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos de un buen corazón ¿Por qué? ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos de un buen corazón Así lo ven, sangran sus alas rotas Alas que dan de gotas, de llegar al sol Si lo ven, es arrastrarse por el suelo Cuenta que tuvo un cielo, pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Un pecado que no tuvo solución ¿Por qué? ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos de un buen corazón ¿Por qué? ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos de un buen corazón ¿Por qué? ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos de un buen corazón Hizo, hizo, hizo pedazos de un buen corazón Hizo, hizo pedazos de un buen corazón